Una ampliación a la denuncia por los auxilios económicos del IFARU fue presentada este jueves ante el Ministerio Público. El abogado Agniel González, uno de los tres demandantes en el proceso por el escándalo de los auxilios económicos, solicitó la citación del director del IFARU, Bernardo Meneses, y del diputado independiente, Juan Diego Vázquez. Para que mediante declaración jurada, aclaren la postura contrapuesta que cada uno tiene, el director expresa que Diego Vázquez lo llamó para que lo orientara para un trámite de una presunta persona con la que guardaba vinculación y que fue o recibió un auxilio económico, pero el director general agrega que la terminó atendiéndola personalmente. Esto llama la atención cuando ambos están diciendo versiones distintas. Significa que uno de los dos miente. El jurista también exigió que todas las personas que recibieron el beneficio del auxilio económico sean llamadas por la Procuraduría de la Nación. El reglamento interno del IFARU en materia de auxilio económico manifiesta que para el auxilio económico el estudiante, el solicitante, debe demostrar necesidad económica. Para el expresidente del Colegio Nacional de Abogados, César Ruilova, estas irregularidades son el reflejo que Panamá está sumergida en el secuestro de las élites políticas y la desigualdad. Una de las promesas de campaña y una de las banderas de este gobierno fue atacar la llamada secta frontera, es decir, la pobreza. Entonces, ¿cómo se ataca, cómo se pretende atacar la pobreza cuando los espacios que puedan ayudar a esa gente pobre en materia de educación son utilizados y desviados? La Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información confirmó que abrió una investigación por los auxilios económicos otorgados. Félix Antonio Chávez, Econews.